Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Ya saben que estamos aquí en el corazón de la condesa, que nos encanta que nos puedan ver a partir de los martes, los jueves, a las 12 del día, antes de irnos a comer. Yo siempre estoy hablando de comida, precisamente yo creo que es porque ese es mi talón de Aquiles. Y bueno, pues hoy, como ustedes nos han comentado, muchas veces les interesa todas estas cuestiones de cosmética. A mí, por ejemplo, luego me preguntan, oye, pues ¿qué recomiendas para esto? Lo único que les puedo recomendar, la verdad, aunque no así hay unas fórmulas muy buenas, es ecuaciones para el cuidado del cabello, pero como ustedes comprenderán, pues no pasa que conmigo no sucede nada. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una cosa muy padre. Fíjense que, obviamente, a todos nos encanta ir a un spa. Pero la diferencia es cuando ya encuentras alguno que te hace el tratamiento, y sobre todo, como yo siempre he dicho, también en las cuestiones cosméticas. Lo importante no solamente es que te mejoren, sino que sea un proceso, vamos a decirlo, acumulativo, o que en un momento dado, incluso si yo dejara de usar un tratamiento, una crema, pues de todas maneras mi piel se mantenga durante un tiempo. Obviamente, desgraciadamente, por los ritmos del estilo de vida que te llevamos, pues nos dicen, no comas, ponte a dieta, hace ejercicio, y lo primero que hacemos es ir a comer y no hacer ejercicio, y estar restragándote la cara. O sea, todo lo que nos dicen los médicos que no hagamos, eso terminamos haciendo. Pero bueno, el chiste es que aparte de que sea un spa que cuide tu piel, que esta también permita que la piel por sí sola, obviamente porque hay una genética, pueda responder a que te veas mucho mejor. Y de eso se trata precisamente Balmori Aesthetics. Aesthetics, y vamos a hablar nada más que con Alejandra Ripoll, ella es socia, y el doctor Javier Balmori. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Hola, muchas gracias. A ver si dije bien o no. O sea, es la diferencia, ¿no? Pero me refiero, la diferencia, o sea, yo no quiero, por ejemplo, ya hay muchos espas. Pero yo creo que la diferencia es uno que te ayude a resolver y que ayude o motive a que tu piel o tu cuerpo trabaje de mejor forma, ¿no? O sea, porque vamos a suponer que somos la inteligencia organizada, ¿no? Entonces los genes hacen algo y como para impulsarlos, ¿no? Claro. A ver, cuéntenme. Todos somos diferentes. ¿Qué hacen ustedes para que yo vaya al spa? Mira, para empezar, te platico. Hicimos un concepto, ya era conocido principalmente en Estados Unidos, que se llama MedSpa. Ok. Esto es un spa con los servicios de relajación, pero además le damos un plus que es una parte médica. Aquí no es veo el spa, llego, me quiero hacer un masaje. No, necesitas una valoración médica previa donde te analizamos por completo y nosotros hacemos la recomendación del tratamiento mejor para ti. Ok. Esto hace que tú tengas los máximos beneficios de cualquier procedimiento que te realices, que evites efectos secundarios y que tengas efectos duraderos también. Bueno, yo creo que, como mencionaba, muchas veces también depende de la subida, bajada de peso, lo que comes, lo que no comes, si no duermes. Lógicamente esto va haciendo que los radicales libres hagan de las suyas. Porque ayer me estaban diciendo que tenemos como, que hay como 22 millones y tantas de reacciones de ataques de los radicales libres a las células. Dije, no, pues con razón. Dije, mejor me voy a dormir temprano, ¿no? Oye, pero ¿cuál es lo que en un momento dado cautiva a cada uno? O sea, ¿la atención personalizada o esta cuestión de ver resultados, pues, capitalizable yo le llamo? Bueno, es el tema, va de la mano. O sea, tú el recibir un tratamiento personalizado hace que tengas los mejores resultados. Te voy a platicar ejemplos. Teníamos pacientes que antes de acudir con nosotros ya habían hecho mucha paratología y no veían grandes resultados. No me volteen a ver, por favor. Yo nací así. Incluso sin cabello. Y pues prácticamente no se les había diagnosticado adecuadamente y nosotros hemos hecho la forma en la que se evalúa siempre al paciente y recomendamos adecuadamente dependiendo de su patología o de lo que quiera mejorar. Y eso hace que tengan buenos resultados. La verdad es que pues ya llevamos tres años y hemos crecido bastante porque la gente nos ha pedido que nos acerquemos cada vez más a ellas. Fíjate que a mí me ha pasado, digo, no les puedo negar que sí soy medio adicto a los tratamientos, pero luego sí he tenido la oportunidad de visitar a algunos y pues resulta que llegas y te das cuenta que la persona no está capacitada o acaba de entrar o antes hacía la limpieza en el spa y pues ella como, no, o sea, como que pues ascendió, ¿no? O igual la otra se fue o algo. Como que de repente hay como mucha rotación de la gente que está en algunos, digo, entonces se nota y pues sí te da como temor porque dices, híjole, esta me va a poner la radiofrecuencia. Bueno, ya cuando ves la aguja, bueno, mejor corres, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que ese es un factor importante. A ver, Alejandra, tú que, tú, seguramente a ti, tú ya has ido porque tú estás muy joven, no porque lo necesites. Y además porque la dueña entonces no te cobran. Entonces es este. Pero lo cierto es que, ¿cuál es tu tratamiento favorito? A ver, porque luego nuestras amigas nos preguntan, oye, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Porque llegas y ves el menú y, o sea, ¿quieres todo? Sí, totalmente. ¿A poco no? Entonces, ¿por qué empezarías? O sea. Me pasa algo similar de que quiero todo. De que vas a todo, sí. Y pruebo un poco de todo, pero ahorita te diría que mi tratamiento favorito es el Venus Legacy. A ver, ¿de qué trata? Es una radiofrecuencia multipolar, o sea, es de lo último, y lo que hace es reducir la grasa, la celulitis y la flacidez. Entonces, bueno, para estar, este, a tono, ¿no? Obviamente, siempre combinado, este, con una buena alimentación. Yo cada mes, este, voy con la nutrióloga en alguna de las sucursales y trato de que vean más o menos, me toman, este, la composición corporal para ver mi músculo, mi porcentaje de grasa, e ir viendo, ¿no? O sea, porque no solo la paratología es necesaria, sino un buen plan de alimentación. Ah, no, claro. Y ejercicio. O sea, yo soy freak del ejercicio, me encanta el deporte y siento que lo importante es tener una vida integral. Es lo que hacemos en Balmori, todo es integral y cambiarles el chip, ¿no? Tener un buen estilo de vida para que vean mejores resultados. Oye, pero, ¿se han visto cambios dramáticos? Así que digas, o sea, que llega la hija por la mamá y dices, ay, me la cambiaron. O sea, digo, después de un, de dos meses de que no se han visto, ¿no? O algo así. Porque, este. La verdad es que, sí, tenemos, tenemos pacientes que ya llevan tres años con nosotros y no nos sueltan. O sea, porque, ese es un punto importante, no es, no, no, no pretendemos cambiar a la persona, la queremos mejorar. O sea, queremos que, físicamente, de hecho, es de las, de lo que siempre les decimos a las pacientes en la consulta, no queremos que te adivinen el tratamiento. O sea, no queremos que les digan, oye, te pusiste toxina botulínica o te pusiste relleno, te ves mejor, ¿qué te hiciste? Sí, es como si vies a. A gente. No, no va a ser tu clienta, mejor me quedo callado. No, no es mi clienta, si le notan, no es mi clienta. Ni en el conde. Entonces, sí. No es mi cliente. Queremos resaltar realmente lo que yo traigo. Que dices, ah, ya te pusiste otra vez botox. Resultados naturales, eso es lo que buscamos. Bueno, perdón, es, es un chiste particular. No, es muy guapa, es muy, muy guapa. Ah, no, es guapa, pero, pero creo que llega un momento que debes, que sí se crea adicción, honestamente. Se nota cuando alguien ya es como muy, muy adicto. O sea, yo lo siento, ¿no? A lo mejor, este, porque, como que la piel hay que irla cuidando, ¿no? O sea, desde, desde joven. ¿Desde qué edad tú recomiendas? Desde que empieza. ¿Te pones serio? Sí, le gusta el nivel. No, sí, es muy guapa, la verdad. Está muy guapa. Muy, muy guapa. Este, el envejecimiento empieza a partir de los, desde que naces. No, no, sí, claro. Pero, pero la piel a qué horas ya dice, ya, haz lo que quieras porque lo estás descuidando. Uno de los, lo importante aquí es el colágeno. A partir de los 25 años la producción de colágeno desciende al 50%. Y así va descendiendo conforme vamos envejeciendo. Ahora, no es regla, hay pacientes que tienen un envejecimiento prematuro, los que hacen mucho ejercicio, factores genéticos, exposiciones solares, que a lo mejor tengo pacientes de 21 años que ya les pongo toxina botulínica. Entonces, no es tanto una edad. El alcohol. El alcohol. No es tanto. La deshidratación, ¿no? Exactamente. Es el primer proceso de envejecimiento. Exacto. El primer paso, ¿no? Como cuando la piel se deshidrata, ya vale. Y es preventivo también. Exacto. Ah, bueno, sí. Pero de ahí te sigues. De ahí te sigues. Exacto. No, yo estoy de acuerdo. Y además, lo que me interesa en este caso es que también nuestros amigos estén enterados. De que, aparte de que va a haber un cambio a nivel físico, obviamente también hay que haber un cambio. Emocional. Vamos a decir, no, es que cuando ya te ves más galán o ya te ves con menos arrugas. Ya, este, pues obviamente ya proyectas mayor seguridad. Totalmente. Y aquí es cobrar más. Entonces, y te ignoran. De hecho, no es por intrigar, pero bueno. Y este, pero, pero el chiste es que ese cambio, o sea, vamos a decir que muchas veces nos cuesta trabajo a nosotros empezar un cambio desde dentro, ¿no? Pero si lo empiezas por fuera, que también puede ser algo válido, motiva a que. Círculo vicioso. Hagas el, el este. Sí, claro, o sea, pero que integres todo lo que es, ah, bueno, ahora qué como, ¿no? Para, para mantener el, pues este, menos arrugas o para que me vea con el físico y entonces de esa forma tener una respuesta, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuáles se, y qué van, más hombres o mujeres? Ahí se van, pero. Yo creo que 60 a 40. 60 a 40. Para ver si entro en el target. Está cañón, de 20 a 60, ¿no? Sí, de 20 a 60. Supongo que obviamente hay gente que también está involucrada a su imagen, ¿no? En esta cuestión de, para que puedan proyectar en su trabajo. Totalmente. Sí, sí, la verdad es que tenemos mucha, mucha, este, muchos pacientes que les encanta el gimnasio. Tenemos pacientes que trabajan todo el tiempo y a la hora de la comida se escapan a hacerse sus tratamientos. Así de, así de bueno es como para que salgas y ahorita vengo, este, voy al dentista o voy a ponerle monedas al, al alquímetro y ya regresan así. Sí, sí, tenemos pacientes que a la hora de la comida del trabajo se van, se hacen su tratamiento y se regresan a trabajar. Es rápido. Wow. Así. O sea, tanto avanzado la. La tecnología. La cosmética. La tecnología. ¿Cómo le llaman? Estética. Estética, ¿verdad? Porque cosmética es nada más, este, por encima. Sí, claro. De hecho, el Venus Legacy, la sesión dura media hora y es una vez a la semana. Antes los aparatos. Y cuánto tiempo, cuánto tiempo vas a que, o cada cuándo lo haces. Una vez por semana. Una vez por semana, pero por. Media hora. ¿Por cuánto tiempo? Ah, depende, depende del paciente. Depende del daño. Depende del paciente. Estructura. Exactamente. Según la cara es como, te vas a tardar. Te veo en, te veo. De aquí al 2030. Te ajendo de aquí a 20 años, durante cada semana. No, es que si hay gente que sí, este, sí está gracia. Tiene un alcance, te voy a decir, la medicina estética tiene un alcance. A ver, qué bueno que lo dices, porque no les van a dejar la, ya ves que ahorita con la serie de la Guzmán, que bueno, le va a operar no sé cuántas veces por un mal tratamiento. Exacto. Tiene un alcance los tratamientos de medicina estética y de hecho nosotros referenciamos a cirugía plástica, cuando el paciente no es candidato para un procedimiento no invasivo, teniendo en cuenta siempre diversos factores. Uno, son las expectativas del paciente. O sea. Ese es un problema, ¿no? Yo creo que es como, yo quiero estar así y pues es como si yo quise tener el cabello. Es un problema cuando no se platica en la consulta. Cuando tú no hablas de las expectativas que tiene un paciente y tú no eres real con las expectativas que le puedes cubrir, se convierte en problema. Eso está bueno que sí lo mencionen para que vean que aquí se van a encontrar con gente profesional que definitivamente sí les va a cuidar, o sea, no por venderles, porque luego se siente así como de mira. De hecho, tengo muchos pacientes que no les hago tratamientos y te voy a decir factores. Uno, son las expectativas, que sé que el alcance que tiene la medicina estética no las va a cubrir. Ok. Dos, pacientes que su estilo de vida no lo pueden modificar en ese momento preciso. O sea, ¿qué alimentación? Sí, tranquilo. Un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, que no está dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios, bueno, sus hábitos alimenticios, ejercicio, hidratación, no está dispuesto a hacerlo, no le hago absolutamente nada, porque es integral. Entonces, y sé y es algo de verdad que ha hecho que hemos agarrado más confianza con los pacientes porque sé que aprecian más el decirle no ahora a que se hagan un tratamiento y no vean resultados. Total. La honestidad es súper importante. Eso está bueno porque eso da la garantía. Y además yo creo que eso es parte del éxito porque ustedes ya crecieron, o sea, están en Polanco. ¿Cuál fue la primera? Satélite. Satélite. O sea, ¿ustedes son satelucos? No, 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 empezamos allá. De las lomas y Polanco. Ah, o sea. Empezamos, empezamos allá en Satélite y después, este, al año abrimos Polanco. O sea, bien, o sea, ya porque Polanco y luego te vas a Pedregal. Y ahora acabamos de. Hay mucha artista ahí que ahorita no tiene nada que hacer porque les quitaron la, 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 ¿cómo se llama? Hay que, ah, ya no dio nacido. Bueno, este, su, su, ¿cómo se llama? Su mensualidad en Televisa. Ay, cuando vayanse a TV Azteca, ahí está imagen, o sea, no estén ahí pepenando. Hay mucha chica mayor ahí en Pedregal. Sí. Sí, la verdad es que tenemos, de hecho. Sí, hay artistas. ¿Cómo vas? No me digas nombres, pero sí. Sí, tenemos personas que se dedican a eso. No, y tenemos pacientes que nos seguían desde hace tiempo en Instagram. Se pone hasta rojo el doctor. Es que no puedo decir esos datos. No puedo decir. No, no, o sea, es que es lógico, imagínate, si trabajan con la imagen, lo primero que tienen que hacer es cuidarla. Claro. Digo, y afortunadamente hay ejemplos muy buenos, o sea, por ejemplo, digo, no, no, no porque vaya necesariamente acá, pero hay por ahí dos artistas que ahora que estuvieron haciendo el, el, el 10 años challenges, pusieron a Maribel Guardia, o sea, que, pero no, ella fue de 30 a 40 y la pusieron, y la foto está igualita. Guapísima. Entonces, este, para que vean que sí se puede, digo, por favor. Claro, claro. Yo conozco a Maribel y sí, me queda claro que la disciplina es la respuesta, o sea, si la vieran, o sea, si le come que el sope, que si come esto, pero en su justa medida y en la, y hace ejercicio, o sea, porque ese cuerpo también. Y además, un poquito de, de genética, porque también hay que, hay que decir. Pero está la otra, el otro caso, Olivia Collins, Olivia Collins es como dos años más grande que Maribel, vaya diciendo, no, de edades. Pero bueno, este, es un poquito más grande y también tiene un cuerpazo y la cara está perfecta. Y, y en cambio, tenemos gente que tiene 30. Y se ven muy, muy lastimados. Y sí se ven muy lastimados. Es por eso que se habla de que realmente la edad de la piel es muy diferente a la cronológica. Exactamente. Exactamente. Tenemos algo que se llama fotocronoenvejecimiento. Ajá. Tenemos factores, este, pues el, el sol es de las peores, este, cosas de, de envejecimiento. No lo ven ustedes, pero Dios. Vamos a subir fotos. Cada quien consulta, no hay bronca, o sea, ustedes, ustedes van a ver, bulenme, no hay bronca. Este, es cierto, yo empecé a usar bloqueador solar hasta. Cuando te diste cuenta de los daños. Cuando ya vi que quedó con las manchas, ¿no? Y el tema del sol es que te pasa la factura unos cinco, seis años después del daño. Exacto. Entonces, estás oleas, estás oleas, estás oleas, y después, pues, vienen las consecuencias, pero ya es algo que se... Y además ya hay un código, ¿no? Sí. Ya hay un código genético, y entonces se puede disminuir, pero al final de cuentas, pues, va a seguir saliendo porque, pues, ya hay un código. Entonces, los hábitos es lo que nos daña. Entonces, lo primero que tienen que hacer es recomendar, y es ir, yo, yo también iría por un masaje relajante. ¿A poco no se antoja la gente? ¿Cómo va? O sea, ¿sí va mucha gente a quitarse el estrés? Sí, de vez en cuando. O sea, nuestro puerto es más la medicina estética. Tenemos cosas... O sea, ahí está. Entonces, mejor nos vamos a arreglar la cara. Entonces, a ver, entonces, si nos pueden repetir, ahí tenemos el Instagram, que es Balvoni A. A. Estérix. Estérix. Bueno, y ahorita lo van a poner ahí en pantalla. Facebook igual. Igual, y entonces, para que ustedes puedan conocer un poco de los tratamientos, las instalaciones, que también ahorita ya vieron fotos, para que ustedes tengan la certeza de que están en manos profesionales, sobre todo con gente que les va a decir, como ya lo dijo este Javier, el doctor Javier Balmori, que los van a tratar profesionalmente, y sobre todo, esta cuestión de que no te quieren vender algo nada más porque tú llegues y... No, 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 es el resultado. Y fíjate que es curioso porque yo he platicado con otras personas, con gente del medio artístico que está arrepentida, de haberse iniciado porque resulta que en un lugar que no les confiaba. Exacto, y iban con, en lugares que en primera no, no eran como fiables, o sea, al mismo lugar me decían, es que yo llegué a la casa y así era el lugar y la que me recibió, bueno, pues estaba casi casi cocinando y... Sí, no. Y dices, bueno, ¿y cómo te dejaste, no? Sí, es tu vida, es tu cuerpo. Y me dicen, me arrepiento porque así me quedó la boca, así me quedó esto, así me quedó. No, aquí todos los tratamientos médicos estéticos los hace un médico, este, nutrición es una nutrióloga, toda la gente está certificada, o sea, tenemos desde enfermeras, cosmetólogas para el tema de aparatología y están certificadas en todas las tecnologías y tratamientos que se hacen. O sea, hay una certificación que avala eso bajo la dirección del Dr. Javier, sí. Y de hecho lo mencionabas hace rato, una, platicamos de lo externo nosotros hacia pacientes, pero nosotros de manera interna una de las cosas que nos diferencia es la capacitación continua que damos en la gente que elabora con nosotros. Ah, sí, para que no tengan rotación, o sea, para... Eso que decías tú del personal, que te das cuenta que no sabe. Es que sí, a mí, una vez, una marca, no voy a decir, porque luego me matan, pero una marca me invitó y yo de repente, pues, llegué y era un lugar como así, me dijeron, no, es que apenas estamos llegando a México, ok, está bien. Bueno, y de repente el que me abre, de repente ya veo que está lavando las manos, se pone la bata y yo así de, ah, caray, este, creo que a mí me encantó esto, ¿no? Entonces, afortunadamente nada, fue tópico, pero, este, pero dije, no, en ningún momento yo me hubiera puesto en manos de él. Digo, más que nada porque creo que también es una forma de darle el profesionalismo a lo que tú estás buscando, ¿no? Imagínate la cara, te la dejan mal y te queda como, pues, digo, la misma, porque las nalgas igual se las tapa, pero, este, la cara, ¿qué haces? Ya, el siguiente paso es cirugía, ¿no? Haz tu imagen, es lo primero. Pues, no siempre, no siempre es cirugía. Bueno, o sea, o que se te desinflame o, bueno. No, hay ocasiones donde ya no se revierte. Yo tengo una amiga que, que sí, se llegó en el tiempo cuando estaban los rellenos así. Permanentes. Estos que, y, como que de repente no se asimilan, ¿no? O sea, se granuló más. Bueno, me está traduciendo para ustedes. La traducción a algo. Por favor. Sí, que bueno, yo digo, se le hicieron bolitas y a la mera no podían ni sacarlos, ¿no? Porque creo que estaban como enquistados. Bueno, miren. Ese es el tema. Bueno, entonces, vamos a que nos pongan más guapos y más jóvenes. Y sobre todo con nueva, con una nueva vitalidad, esta cuestión de cambiar de hábitos. Porque sí nos hace falta. Sí. Sí nos hace falta. Como tú lo mencionas, Alejandra, y es muy cierto, tenemos que cambiar los hábitos. Totalmente. Es algo que viene desde adentro. Entonces, sí es importante. Entonces, ella está joven, pero la verdad tiene como 400. No, no es cierto. Nos hacemos nuestras cosas. Ella es muy joven. Pues es que imagínate, teniendo ahí, está padre. Yo creo que el problema eres tú, ¿verdad? Porque tú eres el doctor. Entonces, ahora sí, tu socio te tiene que hacer los tratamientos. No, 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 tenemos doctores. Ah, bueno. Además, es parte del filtro. Los doctores me tienen que hacer tratamientos y yo digo sí sí o sí no. No, también se conoce. Pero también está joven, o sea. Pero me hago mis cosas, la verdad. Bueno, está bien. Él dice, pero la verdad está joven. Pero el chiste es ir, obviamente, este, oye, ¿cómo agendan? ¿Llegan directo? ¿Cómo lo hacen? Este, tenemos diferentes formas de hacerlo. Ajá. Vía telefónica, lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram. De hecho, en la página están los datos. Si quieren, se los doy rapidísimo. O WhatsApp. WhatsApp en satélite, el teléfono es 7090-8583. En Polanco es 59, 15, 34, 45. Y el de Pedregal es... No se hablan. No se hablan. Se los damos ahora mismo. No te preocupes, pero mira, ahora estamos en la... Como es la nueva, todavía no nos aprendemos. En la edad digital. Métanse a Facebook. No, es que sí, es impresionante. Es más rápido. De hecho, este, la gente afortunadamente ya, con un celular ya lo buscas, inmediato te remite con el número. Y ya es una maravilla, entonces. De hecho, estamos de manteles largos este mes por la inauguración de la clínica de Pedregal. Entonces, métanse, búsquenos, tenemos... Hay promoción. Sí, sí, tenemos muy buenos... Súper promociones, aprovechen. A ver, una mención es igual. Acaban de llegar las nuevas tecnologías de Milán. Esa es otra. Que son nuestros Ferraris de las máquinas. Es el CryoShape. Lo va a resumir que hace cada uno. CryoShape, liposucción sin cirugía. HydraLift es el tratamiento que levanta cualquier estándar facial. O sea, es lo máximo en tema facial. O sea, ¿tonifica? No. Combinar la terapia de microdermabrasión junto con una combinación de ácidos personalizados en la consulta, dependiendo del tipo de piel que tengas. Y hacemos mesoporación con ingredientes activos y terapia de luz. Con la cara que da flores. Es perfect face. Si me van a ver más joven, ya saben quiénes son los culpables. Somos los culpables. Es Balmoni Aesthetics Spa. Entonces, vamos a ir definitivamente. Y ya les contaremos cómo nos va. Pero lo más importante es que vayan ustedes. Estamos empezando el año. Y uno de los propósitos, independientemente de que sea bajar de peso y hacer ejercicio, que van pegados de la mano, bueno, pues entonces vamos a cuidar la piel. Y además, si ustedes lo usan con un tratamiento dermocosmético, les va a ayudar muchísimo. Porque, pues acuérdense que también afortunadamente la tecnología en dermocosmética está muy avanzada. Exactamente. Porque. Exactamente. Y tenemos lo último nosotros. Ahí está. Lo último. ¿Se vale decir? Digan, Marta. Tenemos el Venus Legacy. Como decía Ale, importamos unas máquinas de Milán que son una maravilla. De hecho, las estuvimos, estuvimos yendo a probarlas. Hicimos capacitaciones. Vimos evoluciones. Yo también puedo ir de scouting, ¿no? Claro. Le podemos mandar sin ningún problema. Somos los únicos en México y primeros en tenerlas. Acepto clase turista, no hay bronca. Es importante que se den. Ah, ¿son los primeros? Los primeros y únicos. Y únicos, actualmente. Actualmente. Oigan, eso está muy bueno. Sí. No, ese es un plus porque entonces la gente se va a ir directito ya. Ahora el chiste es que entiendan el concepto, más que nada que conozcan, yo supongo que. Y entonces lo más seguro es que eso va a jalar a otro público. Porque son necesidades diferentes, ¿no? Exactamente. Recomendamos que agenden en todas las redes que mencionaron y diferentes formas de agendar su consulta de valoración médica. Generalmente tiene un costo. A todos los radioescuchas de este programa no van a, no va a tener ningún costo. Oyeron, hacemos valoración médica sin costo y ahí decidimos cuál es el mejor tratamiento para ustedes, este, de cuál van a tener los mejores resultados. Y, pues, pónganse en nuestras manos para mejorar. Bueno, pues, ya escucharon. Entonces, vámonos ya a Balbori, a Estetix, al de Satélite, Polanco o al de Pedregal. Ahí tienen, ustedes googleenlo. Bueno, ahí tienen las redes en Instagram. Es más, vamos a meternos. Vamos a checar. No voy a hacer que me pongan, página en construcción. No, te voy a encantar. Entonces, para seguirlos y, sobre todo, conocer estas técnicas que a mí sí soy medio apasionado en estas cuestiones. Pero el chiste es que también nuestros amigos, por esa razón, están ustedes invitar. Exactamente. Nos va a dar mucho gusto tenerlos ahí. Claro. La página web es www.balmorymedespa.com Ahí pueden encontrar todos los servicios y todas las tecnologías que manejamos. Direcciones, teléfonos, todo lo que necesiten. Y, de hecho, ahí pueden llenar su formulario para que, en la clínica que más les convenga, los contacten para su cita. Claro que sí. Ahí está todo. Bueno. Oigan, pues gracias. Qué bueno que viniste. Gracias por invitarnos. Al contrario. Muchas gracias. Perdón. Alejandra Ripor, el doctor Javier Balmori. Y estamos en la buena vida. Gracias. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.